Muchas gracias Eliana y continuando con más información, le recuerdo que tenemos una temperatura a esta hora de la tarde de los 32 grados centígrados y ya por la noche estaremos alcanzando una temperatura mínima de los 19 grados aproximadamente. Le comento que la salida del sol se presentó esta mañana a las 7 horas con 31 minutos y la puesta la estaremos esperando las 18 horas con 59 minutos. Y a continuación déjenme comentarle las condiciones a largo plazo para los próximos tres días. Para mañana jueves como temperatura máxima registramos los 32 grados y como mínima los 21 grados aproximadamente. El cielo estará soleado y en la probabilidad de precipitación registramos un 0%. Para el día viernes la temperatura máxima será de 32 grados y la mínima de los 21 grados aproximadamente. El cielo estará parcialmente nublado y en la probabilidad de lluvia registramos solamente un 10%. Para el día sábado y a fin de semana como temperatura máxima tendremos los 31 grados centígrados y como mínima de los 21 grados. El cielo estará mayormente soleado y en la probabilidad de lluvia registramos un 0%. Estas fueron las condiciones climatológicas para el día de hoy y los próximos días pero antes de despedirme quisiera compartir con ustedes una nota que encontré hoy por internet. Un estudio realizado por la Universidad de Berna, Suiza y basado en datos epidemiológicos de más de 4.6 millones de adultos suizos han revelado que las personas que viven en áreas residenciales sobre las que pasan rutas aéreas comerciales tienen un mayor riesgo de sufrir un ataque al corazón que el resto de la población. La investigación publicada en el último número de una revista sugiere que la exposición diaria a niveles de ruido por encima de los 60 decibelios, que esto es equivalente al generado por una aglomeración de gente, eleva un 30% el riesgo de morir por un infarto en comparación con las personas que están expuestas a niveles por debajo de los 45 decibelios, que esto es similar a los niveles generados por una conversación. Pues ahí tiene usted la información del día de hoy, hoy me despido, soy Daniela y le deseo a usted que pase una excelente tarde.